El alcalde de la provincia de Huaraz y dirigente del Movimiento Regional Renovación Ancachina anunció que será precandidato a la gobernación regional por el Partido Político de Acción Popular. Me han pedido que yo sea precandidato para el gobierno regional. No lo voy a decidir yo, eso lo tiene que decir la militancia de Acción Popular cuando haya elecciones internas. Posiblemente haya uno o dos precandidatos más también, o ninguno, no sé. Y a eso se va a ver el camino. Pero sí, ahí está, la invitación de la cúpula nacional y de la regional. Entonces estaremos ya aclarando esto. Posiblemente este sábado vengan los líderes de Lima a presentar la precandidatura. Y yo me someto, me someto a lo que diga el movimiento, ¿no? El movimiento puede presentar otro candidato, no sé, y estaremos en la línea. Alberto Esminosa Sarrón dijo que este fin de semana estará llegando los dirigentes nacionales del Partido de Acción Popular para anunciar su precandidatura al gobierno regional y además señaló que se someterá a las elecciones internas del partido. Las normas electorales son como son y tenemos que respetarlas, ¿no? Yo puedo tener el apoyo de los líderes nacionales, pero pueda que acá un secretario provincial y si tal se presente y entraremos en la línea. ¿Se ha considerado el tema de que los candidatos deberían estar afiliados a esta organización política? No necesariamente, pero de ser necesario lo haremos y si no iremos como invitados, no hay ningún problema. Espinosa Sarrón informó que el plan de gobierno regional de la renovación Ancachina será actualizada de acuerdo a las exigencias del Partido Político de Acción Popular, en donde debe primar las propuestas viables y no demagógicas que en anterior campaña se apreció. Nosotros tenemos ya un plan de gobierno de la renovación Ancachina que por supuesto es perfectible, que lo presentamos en las elecciones anteriores. Vamos a hacer una modificación. Una vez que tengamos ya todo definido, vamos a formar el comité de plan de gobierno. Y en ese comité nosotros tenemos las ideas muy, muy claras. Nosotros no vamos a hacer propuestas que sean demagógicas. La demagogia ya no debe ir. Ha sido la lacra y el mal, la enfermedad de los movimientos políticos regionales hasta de los nacionales. Eso de ofrecer cosas que no se van a cumplir, no.